No, ya está, ya está filmando. Bueno, se va a Cande a hacer, no sé cómo se llama esto, ¿no? Ah, sí, salgo de santo. Igual. Está de bajo. Salgo, campeón. Vale, la chate fue Cande. Por acudas. Vamos a bajar del otro lado a llamas. A ver, en que hay muchas cosas que también se da. Con ese agua se hace... Eléctrica, tío. Eléctrica. Pa, chao. Chao. Allá va la clásica que se llama el submarino, ¿eh? Bueno, pues como vemos, es un submarino que sale a flojo. Tiene que hermoso lugar. Y allá va el río. Bueno, pues mirájame hacia atrás, hacia atrás, hacia arriba, hacia arriba, pues, desde encima. Bueno, podemos hablar. Bueno, si estuvimos en el cañón de la suerte, tiene que ir a la visión. Falta luz, ¿no? Falta el sol que esté un poquito más arriba, por eso nosotros como siempre andamos temprano. Un poquito más tarde. Un poquito más arriba. No, 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 no. Bueno, recién no nos dimos cuenta de filmar allá arriba, si subimos allá va a ser una forma, pero vamos a poner una foto igual. bueno, nos vamos a ver chicos, miren, estamos a la mujer yo sé un para ver ¿y ella dice? voy a ver luego dice que naba unicaño nos vemos estamos avanzando vamos avanzando ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal